Esta conferencia, esta presentación se armó a sugerencia de varios de los branch leaders que me llamaban con muchas preguntas sobre las fechas del contrato y la importancia de las fechas y me decían, ¿cómo puedes hacer algo para ayudarnos a ayudarle a los agentes a entender lo que significan estas fechas y la importancia? Y así es como surge el tito, Deadlines Matter, ¿verdad? Los que no me han conocido, no he tenido el placer de conocerlos, mi nombre es Ricardo Terán, tengo el placer y el honor de jugar diferentes roles dentro de la compañía. Primero, soy director de desarrollo de negocios y de servicios de afiliados en Avanti Way, por eso es que me ven mucho por Avanti y tengo mi oficina en la oficina de Avanti en el Doral. Y con Nelson Taracido y Andrés y Enrique, soy uno de los cofundadores y directores de desarrollo de la empresa de títulos, Folio Title. Ustedes que me han conocido saben que yo sirvo como el puente entre los agentes y el abogado Nelson. Y también soy un recurso de apoyo, ¿verdad? Yo apoyo mucho tanto al VIP Support con Cielo, como a cada uno de ustedes en sus contratos de compra-venta. Y mucho de lo que es estrategias de negociación, entender el contrato y las fechas, una vez que estamos en contrato y nosotros hacemos el cierre, yo estoy dándole seguimiento a ustedes con nuestro team. Ahí pueden ver mi pantalla, perdón, yo creía que estaban viendo mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí, ok. Entonces, básicamente, tenemos un team en folio de 30 personas. Es un team muy amplio, extenso, experimentado, dispuesto a servir y espero que los conozcan. Ahora, también para aquellos de ustedes que no siempre tienen la oportunidad de escoger a la compañía de títulos, a los agentes, a ustedes, cuando ustedes tienen alguna pregunta del contrato as is, nosotros siempre tratamos de apoyarlos y contestarles lo que podamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de por qué los plazos del contrato son importantes y los voy a llevar un poco a través de lo que es los senderos del contrato. Los plazos del contrato, los plazos del contrato, los plazos de la fecha son obligaciones contractuales. Esto es sumamente importante entender porque muchas veces los clientes no leen los contratos. Ellos quieren que el realtor le diga todo lo que tiene que saber. Y esto, en mi opinión, es un error. Es hasta un poquito irresponsable desde el punto de vista del comprador y del vendedor. Y es muy peligroso desde el punto de vista del realtor. Entonces, cuando las fechas están claramente definidas en el contrato y qué es lo que tiene que hacer el cliente. Entonces, es fundamental que ustedes puedan dominar las fechas claves del contrato y poder enfatizárselas al cliente, especialmente aquel que no tiene la oportunidad de leer el contrato. Ahora, los plazos son muy importantes porque hay unos plazos que son muy relevantes para el proceso de préstamo. Sin embargo, ustedes deben de saber que al prestamista el contrato como tal no lo incumbe. No es responsabilidad del prestamista seguir el contrato. Lo que el prestamista está viendo es si puede cumplir con la aprobación de préstamo y el avalúo a tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes entiendan y se las puedan explicar a los clientes. Porque el cliente que firmó un contrato de compra-venta fue un contrato en el cual se comprometió el comprador con el vendedor. En ningún momento el vendedor se está comprometiendo con el banco del comprador. Entonces, si el banco del comprador y el comprador tienen un acuerdo diferente, el seller está siguiendo su propia ruta a la cual acordó en el contrato. También hay plazos que... Y bueno, y si se ponen a pensar, el contrato de compra-venta, que es el contrato que más relevancia tiene, en realidad cuando un comprador consigue un préstamo, está haciendo un contrato de préstamo con el banco. Es decir, es un segundo contrato, el cual el comprador no es parte de eso. Hay un tercer contrato que manejamos, que es el contrato de seguros, entre el asegurador de título y el comprador. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes no siempre lo sepan, estamos con tres contratos a la vez cuando hay un préstamo involucrado, y las obligaciones de los plazos contractuales se vuelven sumamente importantes, y esos comienzan en el contrato de compra-venta. Ahora, los plazos también, los plazos y los deadlines crean un sentido de urgencia. ¿Ok? Y nos permiten planear con anticipación. Y esto se los digo porque a nadie le gusta estar trabajando con un cuchillo en la nuca. Y yo sé que nunca es culpa de ustedes, pero a veces el día antes de una fecha clave, digamos, se vence el periodo de inspección y me llaman a las 4 y 49 de la tarde para tratar de hacer una negociación. Es muy difícil reaccionar tan rápido a veces. Por ende, si ustedes tienen su periodo bien definido, pueden ir marcando hitos en el camino que puede asegurar que estén mejor preparados, que sea más fluido y sin estrés. Los plazos crean transparencia y nos ayudan a colaborar hacia un objetivo común, pero también permiten que las cosas sigan su curso. No hay dudas sobre los plazos del contrato. Tal vez ustedes no conocen el contrato suficiente para interpretarlo. Eso está bien, pero si el closing date dice honor before 45 días, si los compradores con el banco quieren cerrar antes de 45 días, pero el vendedor no quiere cerrar antes de 45 días, no lo podemos obligar porque es hasta 45 días. Y a veces cuando ustedes andan en la calle, van a escuchar diferentes opiniones sobre esto. Entonces, lo que yo siempre hago es que les dejo la puerta abierta para tratar de ayudarles a entender estas obligaciones y siempre trato de usar el texto para leérselo. Yo no soy ni abogado ni juez, entonces yo no tengo la palabra, no tengo la razón necesariamente. Yo solo les puedo mostrar lo que dice el contrato y cómo están comúnmente interpretados. ¿Verdad? ¿Cómo lograríamos transacciones libres de estrés? Bueno, es muy difícil si las partes no entienden sus obligaciones contractuales y la complejidad de la relación entre las partes. Por eso comienzo la exposición hablándole de la interconexión de las obligaciones y que todas están basadas en el cumplimiento de ciertas fechas. Muchas veces, en vez de que nosotros pidamos una guía, por ejemplo, que nos llamen a pedir, mira, ¿cómo puedo entender esto? ¿Qué hago acá? Muchas veces la gente hace suposiciones. Ah, no, es que yo creía que, por ejemplo, el contrato eran fechas laborales. Pues no, el contrato son fechas calendarios. Yo le enseño a dónde dice eso. Entonces, yo los quiero motivar que cada uno de ustedes lea el contrato de compraventa y con el objetivo no de convertirse en expertos del contrato, pero en poder resaltar, ya sea con un marcador o con un bolígrafo, como sea, las partes que a ustedes les generan preguntas para que anticipadamente puedan hacer las preguntas y tener un mejor dominio del contrato, particularmente en las fechas. Ahora, alguien muy sabio alguna vez dijo que la felicidad es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Es decir, entre más alineado estén las expectativas de alguien a la realidad, va a estar más contento, va a estar más satisfecho. Y para mí, uno de los roles más importantes que tiene el agente de bienes raíces, quizás más importante que el conocimiento del mercado mismo, es la creación de expectativas correctas. Los agentes de bienes raíces son los que manejan el flujo emocional de la transacción del punto de vista de que particularmente para personas que van a comprar para vivir o están vendiendo su vivienda, es un proceso sumamente emocional. Y el realtor es el que va, a veces es el pararrayos de eso, y a veces es el psicólogo, y a veces es el paño a lágrima, ¿verdad? Entonces, entre más ustedes puedan ayudarle al cliente, alinear su expectativa con la realidad, mejor sería. Una preguntita, ¿están escuchando bien? Porque alguien dice acá que no escucha bien. ¿Están bien? ¿Ok? ¿Veo thumbs up? Ok. Sí, sí. Perfecto, gracias. Como ustedes saben, hay muchos actores implicados en una transacción. Entonces, lo que me gustaría hacer el día de hoy es, como decimos en mi país, barajarlos, ¿verdad? Desmenuzarlos. Que veamos cada una de las partes para poder entender el papel que cada uno de ellos desempeña, y eso nos va a permitir entender a dónde es que deberíamos de estar actuando durante la transacción y cuándo, porque estamos hablando de fechas claves, cuándo es que deberíamos de estar haciendo ciertas cosas para asegurar poder cumplir con las fechas claves. Y como ya les dije, dejar las cosas para último momento, que no creo es intencional, pero tenemos que tratar de evitar esos fuegos artificiales que a veces se desatan porque no hemos tomado cartas proactivas o no hemos alineado bien a nuestros clientes. Por ejemplo, es muy común el tema de los depósitos. Es decir, si el cliente tiene tres días para hacer un depósito y el cliente en tres días no te ha hablado que ha hecho su depósito, no podés empezar a coordinar a las cuatro de la tarde del día que se debe el depósito. El primer día, asegurar que recibieron los warning instructions, que saben qué tienen que hacer, si tienen una pregunta, y evitar lo urgente. ¿Quién participa en el proceso de cierre? Y con esto, entiéndase quién impacta sobre el cumplimiento de las fechas claves. Porque muchos, ustedes lo saben, mucho de lo que ustedes hacen como agente, ustedes no lo controlan. Por más que querramos, no lo controlamos. Pero también saben que cuando cae la coyunda, cuando caen los problemas, cuando ven a quién hay que culpar, el realtor y la compañía de títulos están primeritos en fila. Esto no se trata de quién es la culpa. Esto se trata de cómo nos coordinamos con todos estos actores para que cada parte controle la parte que les toca y que trabajemos en conjunto como un equipo para llegar a cumplir las fechas en tiempo y forma. Entonces, por supuesto, que la transacción inmobiliaria comienza con el comprador y el vendedor firmando el contrato. Si no hay un acuerdo firmado, no hay nada. ¿Ok? A eso le tenés que agregar que hay un agente inmobiliario en cada lado, usualmente. Y a eso hay que agregarle que cada agente inmobiliario tiene un broker. Especialmente si son nuevos, tal vez no conocen todos los términos y condiciones de su broker. Entonces, hay otro elemento que tenemos que considerar. A veces el vendedor tiene un abogado. A veces el comprador compra con un préstamo y cuando compras con un préstamo necesitas un seguro de propiedad. A veces el vendedor tiene una hipoteca. Entonces tenemos otro actor que es el banco del vendedor y por supuesto la compañía de títulos. Entonces, ustedes creo que están entendiendo, percibiendo, esto es complejo. Esto es complejo. Coordinar. Esto es complejo. Administrar. Alinear. ¿Ok? Y ya habíamos hablado que hay tres contratos. El primer contrato entre el comprador y el vendedor. El segundo contrato entre el prestamista y el comprador. Y el tercer contrato entre el comprador y la compañía de títulos en el seguro. Entonces aquí todos estos actores están de alguna forma incidiendo sobre el resultado final. He aprendido y he realizado de que una parte importante de de los estreses no sé si es una palabra del estrés de la transacción es cuál es el rol de la compañía de títulos. Porque si vos hablas con un lender el lender siente la responsabilidad con el comprador primaria para que que la transacción sea exitosa en manos del prestamista. Porque sin el préstamo no hay transacción. y eso tiene cierta lógica. Pero eso no va alineado con esta realidad. Entonces quiero tratar de ayudarles a entender cuál es la el rol de la compañía de título para que ustedes entiendan cómo este engranaje lo tenemos que mejor alinear y coordinar. El rol primario importantísimo fundamental de la compañía de títulos es ser agente de cierre. El agente de cierre es un intermediario fiduciario que tiene la responsabilidad en el contrato de compra-venta y bajo las leyes de la Florida de colectar todos los dineros intercambiados en la transacción o que se intercambiarán en la transacción y los documentos originales que transfieren los derechos de la propiedad al nuevo comprador. Es el garante que hace físicamente lo que se llama el cierre cuando le manda el dinero al vendedor y tiene en su mano en su posesión documentos originales de venta para poder entregarle al registro público en nombre del comprador el título de la propiedad. Entonces el rol primordial de custodiar el dinero y custodiar los documentos y asegurar que los términos y condiciones del contrato de compra-venta y las leyes y regulaciones locales se cumpla lo mantiene el agente del cierre. Esto incluye la revista esto esto conlleva un segundo rol fundamental que es el de la investigación del historial legal del título. ¿Qué existe en el historial de ese título que nos asegure que los derechos del actual dueño se están traspasando correctamente y de forma íntegra? ¿Cómo nos aseguramos que las personas que quieren firmar los documentos son las personas que tienen el derecho sobre la propiedad? Me voy a ver un caso muy común muy común un vendedor firma un contrato y cuando viene el historial de título que se hacen un title search dice de que uno de los dueños de la propiedad están fallecidos hablas con la persona que está firmando y resulta que es el hijo o la hija y te dice bueno, claro yo firme el contrato porque mi papá me dejó mi papá me dejó la casa pero en realidad la casa es de mi mamá entonces tenemos un problema porque tenemos que asegurar establecer la autoridad legal para que la persona correcta firme el contrato y firme los documentos de transferencia todo eso nosotros lo tenemos que entender investigar y analizar a cómo nosotros tenemos que asegurar que los vendedores sepan que si por ejemplo estás vendiendo una casa en Hialeah no podés traspasar la casa sin un re-inspection certification tampoco en Miami Shores o North Miami Beach esas ciudades requieren re-inspection certificates ahora tal vez ustedes como realtor del comprador no necesariamente lo saben y tal vez la listing agent no lo sabe pero esa transacción no se puede cerrar sin que los vendedores cumplan esa obligación eso no es una responsabilidad de la compañía de título hacer el re-inspection certification pero es algo que nosotros tratamos de ayudarles a entender para que se hagan en tiempo y forma en las ciudades donde hay un re-inspection certificate requerido ese bendito certificado es una de las razones principales de atrasos en las transacciones al haber ha sido hecho la investigación del historial de título eso nos pone nosotros en una posición privilegiada para poder entender los riesgos existentes en la transacción y nosotros además de ser un agente de cierre somos un agente de la compañía de seguro de título folio les emite un title insurance policy al comprador y al prestamista que actúa para proteger al comprador y al prestamista de un defecto de título ¿ok? de un defecto de título ¿qué es entonces el seguro? bueno si después de que vos compras la propiedad surge un problema que afecta los derechos adquiridos y ese problema viene desde antes de que compraras la propiedad el seguro de título te cubre es un seguro muy raro no existen muchos seguros con esta característica y tal vez es más fácil que lo entendamos haciendo un comparativo todos ustedes manejan carro tienen seguro de auto ¿sí? seguro de auto y lo pagamos todos los meses ¿verdad? y entre más manejamos las posibilidades de que algo le pase al auto incrementan ¿sí? entonces la compañía de seguro te va a ir cobrando mensualidades en el futuro para cubrir un riesgo eventual en el futuro el seguro de vida igual el seguro de vida te paga si te morí y pues hasta donde yo sé pues todos nos vamos a morir el problema es que no sabemos cuándo entonces el seguro de vida te cubre un riesgo de muerte en el futuro y por eso y por eso es que vos pagas primas continuas el seguro de título solamente tiene una prima y la prima se paga en el cierre y se paga sobre el valor del inmueble que se está comprando y ese precio lo pone el estado de la Florida y ese seguro te cubre en el futuro a ti y tus herederos sobre riesgos que pudieran haber existido en el pasado como por ejemplo algún link que hubo algún impuesto que no se pagó alguna persona que falleció y no correctamente se transfirieron sus derechos todas estas cosas existen y el seguro de título para eso existe entonces como somos el agente de cierre y tenemos la visión privilegiada de haber investigado el título nosotros somos los que emitimos el seguro ahora el seguro de título es requerido es regulación que cuando hay un préstamo bancario convencional FHABA haiga un seguro de título entonces si esta parte no está clara si esta parte que requiere de acciones de los vendedores no está cumplida no hay cierre no importa si el oficial del banco te dice nosotros hemos estado listos y lo que están atrasando es la compañía de título eso no existe porque el que te está atendiendo el préstamo cumplió su tarea entregó lo que tenía que entregar pero el underwriter del banco a nosotros nos ha escrito unas instrucciones que dicen no tienen autorización de cerrar este préstamo si no me garantiza que la póliza de título me va a cubrir los riesgos entonces cuando la póliza de título no ha finalizado la cobertura de riesgo por muchas razones que pudieran haber el banco no está listo para desembolsar el préstamo por eso es que este engranaje es tan importante entender porque todos estamos entrelazados ok por todas estas cosas nosotros terminamos asumiendo un cuarto rol que tal vez algunos de ustedes van a pensar que no es tan tan preciso porque a veces ustedes se deben de sentir que ustedes juegan el rol de coordinador de transacción pero en realidad el engranaje que les mostramos de hacer todo esto va a requerir de que esta compañía de título haya satisfecho las condiciones donde los riesgos que presenta el vendedor estén cumplidos incluyendo la hipoteca del vendedor donde el contrato de compraventa que se firmó se haya cumplido y donde las condiciones que el prestamista mandó para el asegurador estén cumplidos y hasta en ese momento es que este engranaje termina por ende los los las compañías de título son como las torres de control en los aeropuertos tiene que asegurar que los aviones puedan despegar y que puedan aterrizar simultáneamente en pistas distintas con todo el mundo coordinado y protegiendo a los pasajeros que están saliendo y entrando al aeropuerto entonces la compañía de título es por ejemplo la que le va a declarar cuando va a ser el cierre no puede hacerlo el banco hay algunos loan officers que dicen estamos listos para cerrar vamos a cerrar tal fecha si eso no está confirmado en la compañía de título no se puede lograr y aquí es donde empezamos a desalinear la expectativa y la realidad cuando ustedes escuchan que se está hablando de fechas claves entre el banco y el cliente a veces ni ustedes mismos se dan cuenta pero nosotros como compañía de título no tenemos visibilidad de eso acuérdense que el banco y el cliente correctamente están intercambiando mucha información confidencial el banco a nosotros solamente nos dice cuál es el precio del avalúo y si hay un conditional loan approved o no y el banco nos informa cuando tienen un clear to close entonces ustedes tienen que manejar las fechas claves para poder brindar el insumo necesario para que todos podamos coordinar la transacción ¿cuáles son algunas de estas fechas claves? bueno las que están en amarillito son fechas que entran en el contrato aquí tienen el effective date la fecha de entrada en vigor del contrato que es la fecha cuando todo el mundo ha firmado y se han entregado el contrato aquí no está no está no está puesto pero la segunda fecha clave son las fechas de los depósitos ¿cuándo se tiene que entregar el depósito? la fecha de aplicación al condominio la fecha de aplicación al préstamo el período de inspección el plazo para aprobar el préstamo y el avalúo si usan el contrato ASIS de noviembre del año pasado se acuerdan de que cambió la fecha tope para el avalúo antes no había una fecha tope una fecha clave para el avalúo ahora tienes hasta la fecha de la aprobación del préstamo para hacer el avalúo muchos agentes perdón muchos agentes listing agents usan una táctica de presión la cual no la termino de entender con los compradores donde los tratan de hacer a veces a comprometerse a hacer el avalúo en siete días después del effective date eso a mí me muestra de que no entienden cómo funciona el proceso porque ni ustedes ni el cliente tienen control sobre cuándo se hace el avalúo el avalúo se hace después que el banco haya conseguido las firmas del cliente en el disclosure el cliente haya pagado el avalúo con el banco el banco haya solicitado a una base de datos nacional la asignación de un evaluador y el evaluador haya aceptado la orden de avalúo y haya ido a la propiedad a hacer la evaluación y haya cumplido con su reporte si el banco hace el disclosure el día 5 y el cliente paga el día 10 y el préstamo se tiene que aprobar el día 30 tenés 20 días si los evaluadores como pasó hace 9 meses están completamente llenos de trabajo tal vez te lo van a asignar el día 13 o el día 14 y el día 14 te dice que el día que va a hacer la inspección para el avalúo es el día 20 y que el día que te va a entregar el reporte es el día 25 es todo una cadena entrelazada de las fechas y hay que entender el proceso para entender qué controlamos y qué nos podemos comprometer y qué no tenemos la fecha de aprobación del condominio muy importante muy importante el quien aplica el condominio o la asociación tiene que ser la persona o la empresa que va a estar en el título si ustedes tienen un cliente inversionista Ricardo Terán que viene a comprar un apartamento de inversión pero Ricardo Terán quiere formar una empresa para comprar el inmueble si Ricardo Terán es el que pone su nombre en la fecha de solicitud de condominio y Ricardo Terán va a comprar la propiedad a nombre de una LLC quien crees que van a aprobar en el condominio a Ricardo Terán entonces si en la aplicación de préstamo no le decís que va a haber una LLC y que la LLC tiene que aprobar no te van a aprobar a tiempo o te van a aprobar a aprobar equivocadamente estas dos fechas no están en el contrato pero son tan importantes que es el clear to close ese es el banderazo del banco diciendo las condiciones del préstamo han sido aceptadas y el riesgo que el banco va a tomar ha sido evaluado y aprobado nosotros como evaluadores de riesgo damos la bendición para que este préstamo se cierre siempre y cuando tengamos las condiciones que necesitamos incluyendo la póliza de título el walkthrough que es el recorrido final que se hace el día antes del cierre o el día del cierre y el cash to close sus clientes usualmente están muy ansiosos de saber cuánta plata tienen que mandar para poder hacer el cierre ok y el problema es que eso no lo podemos saber hasta que se haga el CD final que a veces señores no se logra conseguir hasta el día incluso del cierre ahorita ahorita son las 11 y 35 yo puedo ver aquí por mi oficina que tengo unos señores sentados en el cuarto de conferencia en frente de mi oficina y el CD no está listo el banco lo mandó a las 11 y 53 que que me estaban diciendo que ya me tenía que loguear para este webinar y el banco no estaba listo y los señores están ahí sentados esperando entonces es una causa de frustración ¿cuándo podemos mandar un estimado? bueno no sé si ustedes saben pero los bancos emiten lo que se llama un pre-CD usualmente tres días antes del cierre ese pre-CD ustedes a veces ni copia reciben porque el banco se lo tienen que mandar a sus clientes si hay un pre-CD y lo mandan a la compañía de títulos podemos comenzar a estimar lo que necesita el cliente pero si no lo tenemos no lo podemos saber porque el banco es el que está determinando varias políticas de prepagos y de depósitos en escrow y ese número no lo tenemos hasta que el banco no lo revela y por supuesto la fecha contractual que es la fecha de cierre ahora nosotros lo que hemos aprendido es que hay una fecha de cierre de contrato y hay una expectativa de cierre por ejemplo los compradores en general quieren cerrar lo más rápidamente posible los vendedores especialmente en los últimos dos años con un mercado muy loco quieren cerrar lo más tarde posible a menos de que necesiten la plata para hacer una otra compra ¿verdad? y están esperando el dinero es muy importante que ustedes como realtors jueguen un papel facilitador sobre la expectativa de cierre por ejemplo yo creo que es un error cuando un realtor le da la expectativa a un cliente que el día del cierre es el día que el cliente ya va a tener las llaves para poder mover sus cosas he tenido gente que viene a hacer un cierre y trae el camión de mudanza y está en el parqueo aquí afuera de mi oficina está parqueado el U-Haul y son las 4 y 45 de la tarde y el banco no ha terminado el loan package eso pasa eso ocurre entonces ¿cómo podemos guiar al cliente para entender eso? es una parte fundamental de entender las fechas clave hay clientes que al final del mes si no se salen del apartamento le cobran otro mes o ya tienen el apartamento alquilado alguien más y se tienen que ir ese tipo de cosas nosotros lo podemos compartir durante la transacción para tratar de ir buscando soluciones durante la transacción porque puede pasar que no no se está ahorita en otra sala de conferencia hay otro cierre de unos señores que están cerrando hoy y la vendedora no puede firmar hasta hoy a las 7 de la noche y la vendedora se ha rehusado a firmar los documentos con anticipación que nos permitan hacer un cierre y esos señores están en un hotel tan desesperados por entrar a su casa pero ¿cómo yo voy a mandarle el dinero de los vendedores a los compradores al vendedor si no tengo los documentos originales del vendedor? no se los puedo mandar a ustedes les gustaría que se les mande la plata de su cliente a alguien que no te ha entregado el título de la propiedad ¿cómo lo vas a hacer? va en contra de todo lo que lo que hacemos y en contra del contrato ni digamos entonces manejar lo de la fecha de cierre ya sea antes o después de lo que dice el contrato tiene que ser una conversación que está coordinada ¿estamos de acuerdo? voy a ver un par de preguntas acá antes de seguir vamos a ver Sara ¿a qué se llama defecto de título? es decir ¿qué cubre la insurance de defecto de título? es una buena pregunta hay defectos de títulos que conocemos y defectos de título que no conocemos un defecto de título ampliamente es algo que impacta los derechos sobre la propiedad si un vendedor tiene una hipoteca esa hipoteca está registrada en el récord público como un lien como un embargo ¿qué es? y si si esa hipoteca no se paga en el cierre el nuevo dueño tiene un embargo en el récord público sobre esa propiedad y tiene un defecto de título pero los defectos de título las hipotecas se deben de poder conocer antes del cierre porque las hipotecas están registradas en el récord público entonces una condición del seguro es que se pague la hipoteca les doy un ejemplo comparativo antes del Obamacare las compañías de seguro de salud la primera pregunta que te decían es si era fumador la segunda pregunta que te decían era si eras un viajero frecuente ambos elevan tremendamente los riesgos de salud por diferentes razones antes del Obamacare si vos eras fumador la compañía de seguro te decía no te curo los pulmones las enfermedades de pulmón si te da pulmonía y te hospitalizas por tres meses siendo fumador yo no te voy a cubrir porque la fumadera es problema tuyo después de Obamacare se hicieron unos cambios donde lo que llamaban pre-existing conditions no lo podían sacar del seguro ¿verdad? y todas las primas empezaron a subir entonces el asegurador de título te dice esta propiedad tiene una hipoteca si vos no pagas esta hipoteca yo no te voy a cubrir porque te estoy diciendo que hay una hipoteca entonces ¿qué es lo que hacemos? para que nos cubra el quien manda pagar la hipoteca somos nosotros la compañía de títulos si el comprador le va a entregar a un vendedor 500 mil dólares y la hipoteca es de 250 mil dólares al vendedor yo le voy a restar 250 mil dólares de ese monto y yo me voy a asegurar que esa hipoteca se pague entonces yo te entrego el seguro de título libre de ese defecto ¿qué pasa si surge otra hipoteca? es posible y pasa ¿cómo pasa? pasó mucho por los foreclosures que han habido a final de entre 2006 y 2009 hubieron muchos foreclosures y en un foreclosure si hay múltiples prestamistas y esos prestamistas no fueron parte del litigio pudo haber quedado un préstamo abierto que no se identifique en el récord público porque no se despachó en ese foreclosure entonces si eso no se identificó con anticipación en el title search y luego viene alguien a tu puerta y te toca y te dice señores yo soy Chase en el año 2002 se sacó una hipoteca sobre esta propiedad aquí está la hipoteca a mí nadie me ha pagado esta hipoteca yo no sé quién es el dueño de esta casa pero yo tengo una hipoteca sobre esta casa y voy a decir un momentito pero si compré mi casa hace tres meses ¿cómo me vas a decir eso? entonces llaman a la compañía de títulos se busca el insert y si existe esa hipoteca el seguro de título te tiene que no solo proteger contra esa hipoteca te paga los gastos del juicio para poder defenderte eso es parte de la cobertura que tiene el seguro de título ok hay muchos hay muchas cosas que el seguro de título no cubre por ejemplo un seguro de título no te cubre la propiedad física si vos compras una propiedad en un lado y se ve ustedes saben que el agua sube y baja con la marea y hay un un mes de lluvia y el agua entra y se lleva el patio el seguro de título no te va a cubrir eso a como no te va a cubrir que si vos vivís en la bahía de Miami en una mansión de 47 millones de dólares viendo el skyline de Miami y Dios y Dios no quiera algún día hay una guerra en el Caribe y viene un buque militar americano y se parquea enfrente de tu casa de 47 millones de dólares en Biscayne Bay y dice esta casa la necesita el ejército de Estados Unidos para proteger la posición de la bahía de Miami necesito que todo el mundo se me salga de la casa el seguro de título no te va a cubrir eso pero a ver qué es posible y qué es probable si quieren posibilidades yo los puedo asustar hasta que todo el mundo deje de ser rilete porque la imaginación es infinita pero lo que es probable es poco probable de que la la el ejército americano vaya a invadir la casa de Pat Riley en en Biscayne Bay ¿verdad? entonces hay ciertos de toda póliza de título tiene lo que se llama title exceptions ¿ok? ahora Miriam Di Giovanni dice una pregunta si se transfiere con un quick claim deed qué excelente pregunta la de Miriam si se transfiere con un quick claim deed de los dueños a una compañía que también son de los mismos dueños se pierde el título que se había comprado esta es una fenomenal pregunta la póliza de seguro dice de que cubre a los asegurados originales entonces si Miriam es la dueña de una propiedad y Miriam hace un quick claim deed a una LLC donde Miriam es la dueña de las acciones de la LLC Miriam sigue cubierta pero si Miriam es la dueña de la propiedad y ella quiere transferirle a una LLC donde los las accionistas de la LLC son sus hijos que lo hizo por razones de planificación patrimonial el seguro de título se pierde y eso es un gran problema porque perdés todo derecho de reclamo sobre seguro no estás cubierto ¿ok? entonces en Miami el historial de título está lleno de quick claim deeds entonces se hace sumamente importante hacer la investigación correcta en ese caso que habría que hacer otro proceso de compraventa y comprar un nuevo seguro de título bueno hay mucha gente les voy a dar un ejemplo cuando pasa esto me ha pasado mucho venezolanos colombianos me llaman y me dicen mira Ricardo hay un señor en Venezuela que me debe dinero y me dice que tiene un apartamento en Miami él me va a dar el apartamento para cancelar la deuda y me están mandando un quick claim deed me lo puedes chequear el quick claim deed eso es terrible primero no tenés ningún seguro de título segundo estás asumiendo todas las obligaciones del dueño original porque el quick claim deed no te garantiza ningún derecho del traspaso por eso se llama quick claim deed no se llama warranty deed entonces lo que nosotros hacemos es el señor que va a recibir en pago el apartamento tiene que hacer esencialmente una compra pero en vez de que se intercambie dinero simplemente se hace un cierre con todo lo necesario para poder asegurar la transacción entonces dinero digamos el apartamento se valora en medio millón de dólares no se intercambia medio millón de dólares pero se hace un cierre para asegurar de que la transferencia de los derechos esté bien y que por ejemplo no hayan defectos de título que si vos lo aceptas en un quick claim deed estás aceptando esos defectos ok muy buena pregunta Andrés dice ¿en qué caso he recomendado que sea una única compañía de título la que representa ambas partes versus tener dos compañías de título y abogado otra pregunta muy buena el quien escoge la compañía de título en la Florida es el quien paga la póliza de título en la mayoría de los condados de la Florida el quien paga la póliza es el vendedor por ende en las áreas metropolitanas de Orlando de Tampa de Jacksonville el quien escoge la compañía de título y paga el owner's policy tradicionalmente es el vendedor resulta que en Miami Dady Broward hay otra costumbre que es que el comprador es el que paga la póliza de título y escoge la compañía en mi opinión personal al quien más le interesa que el título esté bien hecho es al comprador porque un comprador no pagaría siempre nadie me lo ha podido contestar ok pero bueno así es como es en Florida para mí al quien más le interesa es decir para mí hay diferentes circunstancias de cuando te interesa asegurar el control de la transacción habíamos hablado de los roles ok y control de la transacción viene con quien controla la plata y quien maneja el flujo de la transacción y la garantía es quien te está repasando el historial de título eso yo lo creo fundamentalmente si estás comprando creo que al comprador le interesa ahora hay ocasiones donde yo les recomendaría que el vendedor especialmente si ustedes lo representan escoja la casa de título como es en circunstancias donde puede haber una cantidad de dinero de FERPTA de retención fiscal grande porque el quien retiene el FERPTA es el closing entonces si ustedes representan al vendedor y escogen la compañía de título del comprador esa plata va a quedar ahí y ustedes no saben quién es esa gente o cuando hay cuando hay que hacer un cierre internacional que no toda empresa puede hacer cierre internacional y folio si puede ahora si ustedes representan a un vendedor mi recomendación es que en casos donde no es necesario que el vendedor pague el cierre siempre recomendaría que el vendedor tenga un abogado independiente que podemos hacer nosotros con Nelson y les voy a decir ¿por qué? porque la compañía de título que haga esos documentos te va a cobrar más o menos lo mismo pero no te va a representar entonces para el vendedor que ustedes representen yo sugeriría que traten de escoger su propia compañía de título o abogado si ustedes representan al comprador yo voy a intentar lo más duro posible para que el vendedor haga los documentos con nosotros para eliminar un actor de la cadena porque es verdad que cuando el vendedor hace los documentos con la compañía de título tiende a haber más fluidez en la transacción entonces si ustedes representan al comprador para ustedes es excelente que el vendedor haga los documentos con la misma compañía si ustedes representan a un vendedor no les conviene que su vendedor lo haga con la misma compañía porque alguien necesita representar sus intereses y nosotros hemos visto muchos errores cuando la compañía cuando viene un vendedor y nos dice que estaba trabajando con una compañía de título y le sobrecargaron gastos gastos que tal vez no eran necesarios no solo a las nueve y media de la mañana no les voy a mentir a las nueve y media de la mañana no pueden ver este documento pero aquí tengo unos documentos que hice un cierre donde nosotros representábamos un vendedor y la compañía de título manda dos documentos adicionales uno es una indemnización absoluta a la compañía de título por cualquier error que pueda salir que se cometió que salga en el futuro es decir en el contrato no dice en ningún lado de que el vendedor tiene que firmar una indemnización ok entonces nosotros como abogados vemos esto llamamos a la compañía de título y le decimos señores esto no es del interés de mi cliente y no es contractualmente necesario mi cliente no va a firmar este documento y la compañía de título que en este caso sabían lo que estaba haciendo nos dijeron ok y ya está no se firmaron se firmaron los documentos contractuales pero estos no son contractuales si estos vendedores si hubieran ido a esa compañía de título hubieran firmado esto porque la compañía de título hubiera dicho bueno estas son políticas nuestras ¿me entienden? ok esos hitos y fechas claves van en orden si esto está en orden desde el desde el desde el effective date hasta el contract closing date ese walkthrough ¿quién lo envía y quién lo hace? bueno el walkthrough tiene que ser coordinado entre los agentes entonces el buyer's agent le interesa coordinar con el listing agent para acceso a la propiedad para hacer el walkthrough últimamente por alguna razón porque antes no escuchaba que pasaba mucho pero en los últimos 60 días lo he escuchado varias veces el día del walkthrough no hay electricidad o ya se desconectó la cuenta de agua si no hay electricidad y no hay agua en las casas no se puede hacer el walkthrough perdón se me fue un hielo disculpen perdónenme qué pena si ustedes son un listing agent si ustedes son un listing agent ustedes no les deberían de sugerir a sus clientes cortar el agua y la luz el día del cierre el agua y la luz teóricamente se pueden cortar el día que se hace la transferencia pero las compañías de utilities te cortan en la mañana en la tarde no lo saben yo creo que es cortesía común creo que es sentido común que si vas a preparar la venta vas a preparar cortar el agua y la luz tal vez al siguiente día o dos días después incluso tres días después pero si vos cortas el agua y la luz el día del cierre y te las cortan a las nueve de la mañana y el cierre es a las cuatro de la tarde no vas a poder hacer el walkthrough entonces paras todo el proceso de cierre lo cual no le conviene a nadie entonces el walkthrough lo deberían de coordinar y los agentes deben de asegurar que cuando lleguen al walkthrough van a estar el agua y la luz puesta voy a continuar cuál entonces es el proceso y las fechas claves y los hitos en qué parte del proceso se dan para mí el proceso comienza en el precontrato hay muchísimas cosas que ustedes pueden ayudarles a sus clientes a hacer antes de que haya un contrato primero una precalificación y la estimación de los gastos de cierre por parte del prestamista eso se llama un loan estimate el loan estimate básicamente es el cálculo de los gastos más cercanos a la realidad siempre y cuando el banco haya usado los estimados que la compañía de título va a usar cuál es la diferencia la compañía de título no tiene visibilidad de los gastos y los requisitos de depósitos que tiene el lender pero el lender sí puede tener los estimados de la casa de título y la casa de título lo que te va a estimar es el seguro de título que es normado por el estado de la florida los transfer taxes normado por el estado de la florida los gastos los gastos del survey o del estopo los broker fees y el gasto del settlement fee de la casa de título nosotros preparamos gastos de casa de título usualmente en mediodía a veces un poquito más si no tenemos toda la información e inmediatamente se la podemos mandar a un lender para que el lender saque el loan estimate hay una diferencia importante que ustedes tienen que saber que es para otro webinar entre los gastos de cierre y la cantidad de plata que va a necesitar el comprador en el cierre ¿cuál es la diferencia? que el el comprador va a necesitar una cantidad de plata que va a quedar en depósito no es un gasto pero sí la va a necesitar por ejemplo los que han tenido cierres con compradores van a ver que los bancos te mandan a depositar varios meses de property taxes en una cuenta de escro eso no es un gasto son los taxes pero el banco quiere que los los deposites por adelantado entonces cuando se están estimando los gastos en la casa de título la casa de título no sabe cuál es la política del banco porque hay algunos bancos que dicen que es tres meses otros bancos que es cinco meses o siete meses o nueve meses y eso cambia dependiendo del momento en el año ya hablamos de la importancia de que se revise el contrato antes de que vayas a poner un contrato si ustedes han llevado a un cliente a veintinueve casas y ya en la casa veintinueve o es porque están hartos o es porque los están sacando de su alquiler o es porque es la casa de los sueños o es porque mágicamente fueron las tres cosas combinadas y la veintinueve era la la premiada llevan veintinueve casas que han visto cómo es que no les han entregado una copia en blanco del contrato porque esa casa veintinueve esos tipos te van a firmar lo que les pongas enfrente y no van a leer nada no tienen tiempo están sofocados están presionados no quieren perder la transacción mandame el contrato y ya te lo firmo si si están trabajando con ellos antes entreguen una copia de contrato en blanco para que ellos puedan ir familiarizándose acuérdense de quién va a ser la culpa cuando ellos no entiendan algo la culpa se la van a querer echar a ustedes entonces ustedes guíenlo y díganle mira aquí está el contrato léanlo porque mediante vayamos buscando casas después no van a estar corriendo y si tienen alguna pregunta yo les ayudo o hacemos una llamada con folio y ellos les pueden explicar y también ir preparando los depósitos especialmente con sus clientes internacionales a veces las transferencias toman varios días entonces necesitan tener listos los depósitos una vez que entramos en el contrato después del precontrato hay cuatro fases el periodo de inspección la debida diligencia la obtención del financiamiento el presierre el cierre y todo lo que es post closing ok en el periodo de inspección es cuando hacemos la debida diligencia física aquí tenemos un periodo de inspección usualmente entre cinco a quince días según lo que se negocia el contrato y en este periodo nos podemos salir por cualquier razón en el periodo de debida diligencia es cuando se empieza la investigación del título con el title search y se emite el title commitment y donde el comprador está tratando de conseguir su financiamiento acá es prepararnos para el cierre balancear con el banco tener el pre-cd asegurar que las condiciones se hayan cumplido la aprobación del condo etcétera y aquí ya es donde se hace el walkthrough y el cierre entonces en esta lámina les quiero desglosar en negro lo que son las fechas claves en el contrato y a dónde caen y en azul ciertas de las actividades principales que se están realizando en el periodo de inspección tenés la fecha efectiva la fecha de ejecución el primer depósito la aplicación al condo el long application date el inspection period y el segundo depósito usualmente el segundo depósito se pone para la fecha que se acaba el inspection period en la dividida de diligencia y financiamiento tenés la aprobación del préstamo y el avalúo y la evidencia de título ese es el title commitment ahora en el presierre tenés la aprobación del condo y en el cierre tenés el contract closing date ahora ¿cuáles son las actividades? bueno la compañía de título va a ordenar el title search y el insert y le va a pedir información al vendedor para ordenar los payouts si el vendedor tiene un abogado usualmente el abogado o el vendedor va a ordenar los payouts ¿qué es lo que ocurre? a veces el vendedor no te dice si tiene abogados o no hasta el final de esta fecha entonces si nos dice el día 30 bueno pues ustedes háganme los documentos de venta perdimos 30 días para obtener esta información y eso es parte de la razón que vamos corriendo tenemos el cliente con el banco tiene que pagar y ordenar el appraisal yo recomiendo que en esta etapa es que ustedes le ayuden a sus clientes a hacer una cotización del seguro de la casa ¿por qué? porque mucha gente deja el seguro de la casa para este periodo y en este periodo muchos clientes se llevan la sorpresa que el seguro es mucho más caro de lo que tenían presupuestado entonces ya aquí no te puedes echar para atrás si te dicen que tu seguro de casa son 10 mil dólares acá vos aquí te puedes echar atrás pero aquí no acá cuando ustedes dan la luz verde de que la inspección ya ocurrió y que el cliente va a seguir adelante aceptando las condiciones físicas de la propiedad ustedes nos avisan y nosotros ordenamos el survey y el stop ahora el survey se tiene que coordinar con los agentes y para los que están en cámara tal vez me levantan la mano yo estoy seguro que esto nunca les pasa que ustedes nunca harían esto pero ustedes algún día han llamado a un agente de real estate y no les contesta el teléfono ah bueno pasa ustedes no pero para otra gente si imagínense imagínense esto estás tratando de coordinar un survey la compañía de survey va a llamar al listing agent que es el que tiene acceso a la propiedad si el listing agent no contesta el teléfono como van a hacer el survey entonces lo que nosotros hacemos con nuestras compañías de survey es que le mandamos el número del listing agent y el teléfono de ustedes y la compañía de survey lo va a llamar a ustedes que ustedes siempre van a contestar el teléfono para decirles señores estamos tratando de conseguir el listing agent no podemos hacer el survey porque no podemos accesar la propiedad y ahí es donde ustedes estoy seguro van a llamar al listing agent y le van a decir mira nos estás atrasando no podemos hacer el survey si no nos das acceso a la propiedad aquí también es donde empezamos a analizar los resultados del title search y el link search y donde se empiezan a preparar los documentos de venta acá es donde recibimos el survey y recibimos el estopo y el pay off entonces si en el contrato dice que no hay un special assessment y recibimos el estopo tres días antes del cierre y dice que hay un special assessment desafortunadamente aquí va a haber ruido porque el estopo no lo ordenamos acá bueno primero porque los estopos cuestan bastante dinero y no quieres ir adelantando dinero que lo vas a cobrar a un cliente si no estás seguro que la transacción va para adelante pero más importante porque el estopo tiene una fecha de caducación solo es válido 30 días si el cierre es a 45 o 60 días y yo ordeno el estopo muy temprano el estopo se vence y hay que pagarlo de vuelta a veces entonces nosotros esperamos hasta que sabemos de que la debida diligencia y la financiación perdón van a seguir adelante ahora los documentos de venta tienen que ser aprobados por el closing si el vendedor contrató un abogado y ese abogado para este momento no ha mandado los documentos para la revisión los manda el día antes del cierre es muy posible que muchos de estos documentos necesiten revisarse nosotros hemos recibido documentos firmados que están equivocados y cuando llamas al abogado te dice ah bueno es que mis clientes vinieron el fin de semana pero se fueron de vacaciones no pueden firmar algo más tenemos que parar el cierre ese tipo de respuesta que a mí me parece medio irresponsable no ocurre mucho pero si te puede parar un cierre aquí es donde te sacan el pre-cd el clear to close entonces este período que es el período más corto de la transacción que usualmente son dos, tres, cuatro días antes del cierre esto es un período súper intenso el estrés de la transacción yo diría que la más alta es acá aquí es donde la gente te está reclamando aquí es donde la gente te está pidiendo explicación aquí es donde la gente está sofocada aquí es donde la gente está nerviosa este es el momento que tenemos que entender muy bien porque el cliente no tiene idea de lo que está pasando vos le decís una cosa el lender le dice otra cosa el listing agent te dice otra cosa aquí en el cierre es donde haces el walkthrough el balancing y obtenemos el loan package estoy viendo las preguntas Miriam pregunta si es un documento así qué sentido tiene que ser el walkthrough solo para revisar piezas faltantes porque si se aparece una filtración nueva por ejemplo hay posibilidades de parar la transacción precisamente para eso se hace el walkthrough el contrato dice el walkthrough el contrato tiene una cláusula de walkthrough y dice que la condición de la propiedad tiene que estar igual de cuando pusiste la propiedad bajo contrato entonces por ejemplo ha pasado mucho que vos el día del del contrato hay una lavadora y una secadora y el día del walkthrough hay otra lavadora y secadora y vos decís espérate un momentito que me pusiste dos cosas viejas ah no es que las otras eran nuevecitas y me las estoy llevando a mi casa pero no te preocupes yo te dejo estas viejitas pero no el día que pusieron el contrato las que estaban son las que yo las que vimos a menos que fueron una excepción entonces eso solo lo puedes ver un walkthrough por ejemplo en el walkthrough puedes ver una lavadora de platos nueva y es un gran beneficio para el comprador pero el día que vas al walkthrough encender la lavadora y se chorrea todo el agua eso está malo entonces hay que negociar una salida el seller dice bueno hagamos una cosa te voy a dar un crédito de 300 dólares y vos lo compones con tu con tu handyman o se tiene que parar el cierre porque está malo o el comprador dice sabes que olvídate sigamos adelante yo lo compongo Elizabeth pregunta que ella hace la pregunta del walkthrough porque había un post-closing occupancy cuando hay un post-closing occupancy son dos walkthroughs el walkthrough del cierre y el walkthrough de la renta y para el walkthrough de la renta usualmente hay un depósito entonces si cuando hiciste el walkthrough de la venta las paredes estaban bien y cuando haces el walkthrough de la renta hay un hoyo en la pared gigante porque se pasaron golpeando la pared con un mueble ese hoyo debería de componerse con dinero que estaba en depósito y por eso es que yo estoy opuesto a los post-closing occupancy sin depósito una de las razones ¿cómo se calcula el valor del seguro de título? la fórmula del cálculo del seguro de título es un poco compleja porque tiene varios niveles por los primeros 100 mil dólares se cobra una tasa por los el monto de 100 mil a un millón otra tasa de un millón a 5 millones otra tasa de 5 a 10 otra tasa y más allá otra tasa entonces dependiendo del precio el estado de la Florida tiene tasas que cobra por el el seguro de título ¿cuánto tiempo toma obtener el title commitment? el title commitment usualmente lo recibe la casa de título entre 5 y 10 días laborales entre 5 y 10 días laborales diferentes casas de título ordenan en diferentes momentos nosotros tratamos de ordenar el title search dentro de 24 a 48 horas después de que hayamos recibido el contrato ok entonces cuando nosotros recibimos un contrato abrimos el contrato en el sistema con onboarding abrir un contrato en nuestro sistema nos toma más o menos medio día entonces usualmente vamos a tener el title commitment entre 7 a 12 días calendarios más o menos ya debemos de tener el title commitment Ana dice yo estoy debutado en Port St. Lucie debo hacer el proceso con la compañía de títulos que sugiere el branch de Jupiter o es una oficina de folio nosotros hacemos cierres en todo el estado de la Florida si ustedes tienen si ustedes tienen un vendedor usualmente en Port St. Lucie escoge el vendedor con mucho gusto le hacemos encierro en los casos en qué casos son necesarios los los surveys los surveys son necesarios cuando hay un préstamo son requeridos en cuando hay un single family home en condos no hay surveys y si es en efectivo sugerimos altamente que se haga un survey pero si el cliente dice que no quiere el survey en un cash deal ellos firman un documento donde ellos reconocen que ellos están eligiendo no hacer el survey quien envía el estopo el estopo lo envía la asociación quien tiene la responsabilidad de ordenar el estopo el vendedor si el vendedor tiene un abogado usualmente el abogado del vendedor lo va a ordenar si el vendedor no tiene un abogado le toca la compañía de título hay abogados que no ordenan estopos y piden a la compañía de título ordenar pero la responsabilidad es del vendedor los tiempos para renta no son igual es un contrato completamente distinto y con términos distintos que hay que hacer cuando hay un error en el nombre de uno de los esposos en el título que debe de ser para vender hay que corregir esto antes de título si ya está registrada la compraventa en el registro público y hay un nombre se puede hacer un corrective deed ahora si están a la puerta de una venta yo no haría nada simplemente es informar a la compañía de título que va a hacer el cierre que hay un error proveer documentación que establezca cuáles son los nombres correctos y en el deed de traspaso se hace referencia al error anterior y se corrige y así no tener doble gastos ok ok ¿cómo vamos? ¿cómo se sienten hasta el momento? ¿bien? ok este es el proceso general de las transacciones pero cada transacción se maneja diferente porque los factores la ruta que hay que tomar en la transacción se impacta con cada una de estas diferencias es muy diferente hacer una transacción en efectivo que con un préstamo hipotecario es muy diferente si es un individuo extranjero o una persona jurídica que tiene una corporación offshore es muy diferente si la propiedad es una cooperativa o una casa sin asociación es muy diferente si los dueños van a ser un post-closing occupancy porque por ejemplo son extranjeros y en el extranjero no pueden venir en la fecha de cierre entonces si uno está ubicado en California y el otro está ubicado en Venezuela tenemos que manejar la logística muy diferente que si vas a comprar un cash deal y vivís en el Doral hay muchas otras factores como por ejemplo fallecimiento divorcio bancarrota todos estos factores van a influir las particularidades algunas de esas particularidades que nosotros llamamos contextos los podés saber acá y otros los podés saber acá y otros no lo sabes hasta acá y por eso es que hay estrés en las transacciones porque muchos de estos factores no los podemos descubrir en el precontrato si todo esto nosotros lo sabemos antes de comenzar créeme que tuviera menos úlcera pero en el proceso se van descubriendo y no he conocido un defecto de título que no se pueda curar a menos de que esté fuera del control del vendedor o que alguien se haya muerto y no haya ningún heredero ok entonces todos estos tipos de cosas es la 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 complejidad que tenemos que manejar y en parte por eso aunque nuestro trabajo es estresante es un trabajo muy rico muy sabroso muy llena mucho porque cada transacción es diferente cada circunstancia es diferente ¿verdad? y aquí ni siquiera estamos mencionando las actitudes y las personalidades porque si tienes un vendedor en el extranjero que no habla inglés no habla español y es malcriado es muy diferente a un vendedor que vive en el Doral o en Homestead como me acaba de tocar hacer un cierre en la mañana unos señores mayores retirados tan amable tan amable fue un placer hacerles el cierre eso facilita eso tranquiliza eso hace más llevadera la transacción y yo no sé si ustedes saben lo que es un Sherpa ¿verdad? el Sherpa es un guía local que te ayuda a subir a Everest y te ayuda a bajar ¿verdad? el Sherpa más o menos sabe los senderos que tienen que tomar para subir la montaña ahora el reto de subir Everest creo que si les pregunto a ustedes creo que todos ustedes me dirían ¿por qué la gente asume el reto de subir a Everest? y la respuesta es para llegar a la cima pero el Sherpa no existe solo para llevarte a la cima el Sherpa existe para bajarte a la montaña porque la gran mayoría de las muertes que han habido en Everest no son cuando estás subiendo son cuando estás bajando entonces si vos subiste a la montaña pero no le has dicho a tus amigos o no lo has puesto en Instagram hasta que bajé es como que no existió entonces es mejor que bajes vivo para eso necesitas al Sherpa yo siento que nosotros somos como Sherpas en el título nosotros somos como guías que te vamos encaminando somos muy buenos a lo que hacemos pero no somos perfectos no somos perfectos porque como pueden ver hay una enorme cantidad de situaciones que pueden surgir en cada transacción diferente muchos de ustedes que están en la llamada han hecho cierres con nosotros y pueden confirmar por ejemplo Miriam de Giovanni que acaba de hacer un cierre con nosotros que un cierre es diferente que otro cierre y por qué pasó aquí por qué en este cierre fue así por qué en el otro cierre fue así bueno aquí hay un millón de consideraciones por ejemplo aquí hablemos del condominio y los derechos del parqueo algunos condominios te dicen yo te asigno tu parqueo y tenés asignado el número 13 otro condominio te dice bueno el vendedor actual tiene el 13 pero el nuevo vendedor ya no tiene el 13 tiene el 37 y otro te dice no 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 tenés ni el 13 ni el 37 lo que tenés es acceso a un parqueo entonces si llegaste temprano al trabajo te parqueaste al lado de tu condominio y si llegaste tarde te vas a parquear a los huéspedes entonces cada cierre es muy distinto por la combinación de todas estas cosas nosotros en folio tenemos una amplitud de servicios porque hacemos los cierres residencial comercial 1031 exchange for sale by owner FERPTA y los cierres internacionales y notarizaciones remotas y bueno los invito a que nos visiten en nuestro website nuestro website en el blog tiene una cantidad de recursos súper súper valiosos ok súper valiosos les quiero mostrar eh les quiero mostrar en nuestro sitio web un recurso que publicamos hace poco que en mi opinión pues si algún día escribo un libro me encantaría escribir un libro como este sobre este tema ¿verdad? que es un guía para los compradores ok eh pueden ver el sitio web se les cambió la pantalla ¿si? pueden ver este es un buyer's guide to real estate y aquí les pongo distintos escenarios que distintos compradores dependiendo de su situación van a experimentar entonces por ejemplo ¿qué pasa si eh la propiedad que compraste es single family o townhome? aquí te dice lo que tienes que saber y que son cosas que te puedes preparar ¿qué pasa si aplica FinCEN? bueno aquí te explica ¿qué es FinCEN? ¿cuándo aplica? ¿cuándo no aplica? ¿qué tienes que hacer? ¿qué pasa si le vas a dar un crédito de tu comisión? o si estás comprando tu propia casa y eh si estás comprando tu propia casa y te querés acreditar parte de tu comisión o como pasó con alguno de ustedes aquí te dice lo que necesitas este guía yo espero a más tardar la próxima semana ya tener la lista en español y cuando ustedes hacen una transacción con nosotros el día que abrimos la transacción y les mandamos las fechas claves nosotros le mandamos una copia de esto a ustedes y a sus compradores ¿ok? entonces es súper importante que lo lean y yo les agradecería si ustedes ven que aquí hay cosas que quieren que incorporemos por ejemplo el tema de los parqueos de los condominios nosotros podemos incorporar esto Folio es una compañía para ustedes y está para servirles a ustedes hacerles la vida más fácil a ustedes ayudarle a que sus clientes tengan una experiencia extraordinaria trabajamos muy duro para lograrlo a veces no lo logramos porque de nuevo no somos perfectos pero cada día estamos tratando de mejorar y asegurar esa experiencia con sus clientes y bueno de último pueden escanear este código QR si ustedes lo escanean van a poder bajar van a poder hacer download a un documento que es un checklist para que ustedes monitoreen sus transacciones y tenemos varios documentos acá en este código QR que les va a explicar más de lo que hemos estado hablando ¿ok? y bueno me encantaría abrirles el micrófono y ver quién tiene comentarios tener el feedback no sé si creen que esto ha sido un valioso ¿verdad? y si creen que ustedes se han han podido aprender algo vamos a empezar aquí en el chat ¿cómo se maneja el zip code? que aparece en todas las partes los zip codes los cambia la 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 oficina postal el US mail es el que maneja los zip codes ha pasado de que en algún momento tal vez tu casa o la propiedad estaba en Ciudad de Miami en Unincorporated Miami y después se incorpora una ciudad y cambian el zip code ¿verdad? entonces el property appraiser tiene un zip code y posiblemente el código postal tiene otro zip code yo si hay un property address en el property appraiser yo me iría con el property appraiser y si hay un zip code diferente lo que en el en el correo yo lo que haría es en el additional term o en un adendum aclarar que el buyer y el seller entienden que el property appraiser tiene un zip code y que USPS tiene otro zip code el banco y el la compañía de seguro de título es el que va a decir legalmente la propiedad está registrado bajo tal zip code y sobre ese zip code es que va a ser la investigación legal ok es la misma propiedad simplemente es un tema de jurisdicción eh Lilian le gustó el webinar muchas gracias eh hola hola Ricardo quien habla Dinoska Dinoska como estas Ricardo bien gusto saludarte igual como siempre me encantan tus seminarios de verdad que aprendemos mucho y es elemental muchas gracias mira Ricardo tengo ahorita una renta y por eso te hice la pregunta sobre si los tiempos son iguales para renta porque me ha dado más complicaciones esa renta el chico parece que es nuevo el 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 otro reactor pero muy nuevo entonces puso un MLS muy escueto de la propiedad que ni siquiera tiene folio allí nada ningún documento ni mucha información nada yo le paso el contractual me lo acepta pero hace ya dos días que venció y todavía no me ha pasado o sea que venció la fecha que tenía el contractual y todavía no me ha pasado el Instagram mira yo no soy experto en los leases la persona que más sabe de leases que yo conozco es cielo entonces si amas al VIP support y te ponen a cielo ella te resuelve bien rápido ah ok sí está bien yo sé que muchos de ustedes me llaman para lo de los leases y tengo el compromiso de tratar de aprender tanto de los leases como he tratado de aprender de las compraventas pero todavía me falta bastante los leases claro claro porque tú estás directo con Sierra era por si acaso entonces yo quería consultarte pero no voy a llamar a cielo gracias 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 Ricardo un millón aquí tengo otra pregunta de de las láminas si las láminas van a estar publicadas y van a publicar el el video en unos días vamos a ver Natalie le gustó Elizabeth muchas gracias bueno Meleira parece que que le gustó lo que yo soy un servidor y quiero siempre servirles y agregarles valor y que toda esta información les ayude cuéntenme alguien abrió su micrófono Elizabeth sí hola Ricardo bueno lo primero gracias gracias por ayudarme en mi transacción fue todo súper bien muy contenta con el equipo de María gracias tu transacción fue una transacción muy smooth me dio mucho gusto poder poder entregarte esto porque el título estaba limpio los vendedores cooperativos ustedes todos lo hicieron en tiempo y forma el banco se portó excelente gracias a Dios tuvimos una transacción muy fluida sí la verdad que estoy contenta por ese por ese lado la verdad ha sido muy sencillo mi primera transacción que además es mi casa lo que sí bueno el justo nosotros cerramos el lunes y el viernes sí que tuvimos ahí un pequeño tema con el banco que nos pidió bueno con el underwriting nos pidió un papel de última hora típico viernes a las 3 de la tarde cuando cerrábamos el lunes no pasó nada todo se solucionó todo bien pero que hubiese pasado si tuviéramos que postergar el día del cierre el lugar al lunes a más adelante hubiera habido algún tipo si los vendedores no fueran tan nice y tan majos hubieran podido penalizarnos a nosotros como compradores por ese de cierre bastante depende de qué es lo que hacía falta es decir si era un documento para administrativo para el banco que no tenía que ver con el underwriting y nosotros no lo requeríamos para el título pues es posible que pudiéramos haber cerrado y eso se entregaba posterior al título ahora si al banco no incluyó algo en el loan package que sin firmar ese documento no daban la aprobación de desembolso a nosotros no nos hubieran podido dar la autorización para hacer el cierre y estamos parados y si la fecha de cierre se vencía ese viernes técnicamente los vendedores te pudieran haber dicho que estabas en default ok y en ese caso tienes que pagar lo que te digan o llegar a un acuerdo bueno es decir técnicamente tu depósito es el que está comprometido ahora es posible hay cosas que están en blanco y negro y después hay cosas que son de costumbre por ejemplo está en blanco y negro que hay una fecha de cierre digamos que era un viernes a mí yo odio los cierres los viernes no porque me gusta irme temprano a mi casa los viernes en la tarde pero porque las mesas de transferencia bancarias cierran no más tarde de las 4 de la tarde del viernes entonces como los bancos necesitan aprobar si después de las 4 de la tarde me tranca el juego porque no puedo sacar plata entonces nosotros hacemos muchos cierres los viernes a las 7 de la noche porque el trabajo del cliente no lo permite hacerlo antes pero significa de que el 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 vendedor no va a tener la plata hasta el lunes y tal vez no te quieren dar las llaves pero el el cliente tiene el derecho de cerrar hasta las 11 y 59 de la noche entonces no está en default porque si si yo estoy aquí en mi oficina hasta las 11 y 59 y yo te hago el cierre y yo le mando un email al vendedor diciendo aquí están los documentos de cierre listo si te quieres venir a mi oficina a las 11 y 59 de la noche yo te entrego un cheque y está hecho el cierre entonces el el seller no me puede decir que esté que estoy en default si es que no le mandé la plata pero tengo la evidencia del cierre ok entonces hay ciertas áreas como que un poquito más a interpretación como es por ejemplo muchos listing agents dicen que si hasta que no aparezca el dinero acreditado al vendedor no te dan la llave y eso no es lo que dice el contrato el contrato dice cuando está el cierre hecho que el cierre está hecho cuando yo tengo la plata en la mano y tengo los documentos originales porque si el vendedor está fuera de mi oficina yo le entrego un cheque y el cierre está hecho la transferencia es una cortesía además yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado con algún tipo de credit union los credit unions son muy buenos y muy buenos en ciertos productos pero el credit union cuando recibe una transferencia en tu nombre hay credit unions que no te acreditan la cuenta hasta 48 horas después el buyer no tiene culpa que el credit union del vendedor está reteniendo los fondos el buyer manda la plata y necesita la llave ¿me entendés? entonces esas cosas hay que entenderlas así ¿otra pregunta? gracias Elizabeth por la pregunta ¿otra pregunta? dicen que cuando no hay pregunta o todo quedó clarísimo o no se entendió nada ojalá ojalá que haya quedado claro bueno miren le voy a poner en el chat todos ustedes saben le voy a poner dos cosas en el chat ¿ok? le voy a poner mi teléfono celular que es mi WhatsApp ¿ok? igual de importante le voy a poner el teléfono de Gabriela Rodríguez Gabriela es parte de mi equipo es como mi mano derecha en todo lo que es la revisión de contratos las cotizaciones atender a los clientes en el teléfono cuando yo estoy en un cierre nosotros tenemos 30 personas en folio ¿ok? y todas están dispuestas a atenderlos le estoy poniendo el WhatsApp de Gabriela Rodríguez entonces ustedes siempre le pueden mandar un WhatsApp a ella y le voy a poner nuestra oficina tenemos tres personas que contestan en los teléfonos y las tres son maravillosas y muchas de las preguntas se las pueden contestar se las pueden contestar ellos si no me logran conseguir pero todo lo que ustedes me preguntan créanme que no lo hago solo tenemos todo lo que ustedes reciben de folio es un trabajo de equipo perdonen que se lo voy a tener que volver a escribir que lo escribí mal se lo mandé a uno de ustedes y no todo todo es un trabajo de equipo y yo tengo la dicha que tenemos un equipo excepcional tengo un equipo que trabaja durísimo es súper comprometido dan su mejor esfuerzo aprenden es decir tienen cualidades muy buenas y tenemos un equipo de conocimiento técnico también excelente como les digo no somos perfectos pero tratamos de hacer siempre el mejor esfuerzo para cumplir el cliente entonces no tengan miedo de llamarme de llamar a Gabriela por favor no tengan miedo de llamarme porque muchos de ustedes dicen no pero es que no te quería llamar porque siempre estás ocupado siempre estoy ocupado pero con ustedes ustedes son la razón de ser si ustedes no están necesitando algo pues folio no está cumpliendo su papel de apoyarlo entonces los invito pues a que siempre no tengan en mente si están fuera de Miami o Broward avísennos a ver cómo les podemos ayudar si folio no es el closing y tienen una pregunta sobre el contrato así llámenme voy a tratar de ayudarles y bueno no sé si alguien tiene algún comentario final bueno gracias a todos por acompañarnos no